Continúan las repercusiones del conflicto acerca del paro de guardaparques de CONAF, que se inició en la región de Magallanes. Esta mañana se reunieron los gremios del turismo con la delegada presidencial. De agricultura y economía para poder ir viendo algunas medidas que son a corto plazo dentro de las demandas. También tuvimos una respuesta firmada por el ministro de Agricultura y también la ministra de Medio Ambiente, que esperamos ver cuál es la respuesta de los guardaparques, pero entendemos que hay un problema estructural del cual como gobierno nos estamos haciendo cargo. Los gremios de Natalia también tuvimos en su momento una reunión con los guardaparques para tratar de llegar a algún acuerdo de poder funcionar. Entendemos, empatizar un poco con sus demandas. Sabemos que la situación tiene que solucionarse lo antes posible, pero también pidiéndoles un poco que empatizaran con la situación que estamos viviendo nosotros. Después de dos años de pandemia, no haber funcionado, es urgente la reactivación del sector turístico, sino que queremos que este sector muera y por lo tanto es muy importante que esto suceda ahora. Por lo tanto, agradecemos también la disposición de hoy día que nos hubieran recibido las autoridades, la delegada presidencial, porque necesitamos una respuesta y que se resuelva el problema hoy día, más tardar mañana. Por su parte, hubo reacciones parlamentarias que se refirieron a la paralización y los impactos que trae a la región. Estamos muy preocupados por lo que está pasando en el Paine, con el paro o la movilización de los guardaparques de CONAF. Es un tema que no solo hay que mejorar las condiciones de los guardaparques, sino también esto se puede ir escalando y puede afectar a toda la actividad económica y a los pequeños pymes del turismo que ya están muy afectados. Yo quiero hacer un reconocimiento. Los ministros de Agricultura y de Medio Ambiente, la ministra, han sido muy activos en las negociaciones, pero lamentablemente las últimas ofertas no fueron aceptadas por los gremios. Se ha ofertado una mesa de trabajo para ir conversando y ver la posibilidad de ir mejorando estas condiciones laborales, pero lamentablemente los gremios no confían en una sola mesa. A través de un comunicado, los guardaparques a nivel nacional informaron que a pesar de que la ministra del Medio Ambiente y el ministro de Agricultura intentaron interceder para que dispusiera las movilizaciones hasta el 25 de noviembre, ellos optaron por continuar con el paro. Hacemos un llamado a autoridades de la CONAF a no generar ante usuario y visitante una sensación de normalidad. La información entregada debe buscar obtenerse de visitar áreas silvestres protegidas. Mientras no se solucionen estas demandas, debido a que se pone en riesgo la integridad de las personas y además se aumenta la probabilidad de incendios forestales. También hacemos un llamado a autoridades de gobierno y a parlamentarios a que en la actual discusión del presupuesto de la Nación, se incluye un compromiso de mejora para el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del año 2023 a través de la reasignación o suplementos. Conflicto que afecta a la renaciente industria turística tras la pandemia.